El movimiento indígena Otomí La presencia del doctor Pascual Chávez Pedraza Del maestro en ciencias, el ingeniero Cipriano Chávez Pedraza Presidente municipal, orgullosamente líder moral del movimiento indígena Otomí Quien representa el gran municipio de Ixmiquilpan Para ello pido un fuerte aplauso Al presidente de la UPIC en el estado, el ingeniero Ballina Fuerte aplauso, bienvenido De las diferentes comunidades que conforman la organización Chión Muy buenas tardes para todas y a todos Señor presidente de Ixmiquilpan Buenas tardes y le agradezco también porque nos reciban en este municipio Así es como se hacen las cosas Con dedicación, con profesionalismo Y hablando con la gente Donde la gente primero está enterado De qué es lo que se va a hacer Y así como lo lleva el doctor Pascual El presidente municipal Es como se hacen las cosas Y se encuentra el desarrollo de las comunidades Les deseo a todas y a todas una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y están contando con un amigo Muchas gracias a todas y a todos Nuestro dirigente nacional De la sociedad integral de organización nacional El doctor Pascual Charres Un fuerte aplauso Díganos unas palabras Amigas y amigos de Ixmiquilpan Muy buenas tardes Saludo con mucho respeto Al presidente municipal de Ixmiquilpan Mi hermano Cipriano Charres Gracias por acompañarnos en este evento Tan importante Y le hemos dicho a la mayor parte de la gente Que para llegar a la unidad Se necesita sacrificio Pues me tengo que unir Tengo que sacrificar mis intereses particulares Para que la gente logre tener lo que necesita Porque no es cualquier cosa lo que necesitan las familias Las familias de Ixmiquilpan necesitan felicidad ¿Quién está feliz cuando su cartera está vacía? ¿Quién está feliz cuando la gasolina está enormemente cara? Y lastima los hogares Y le vamos a pedir a Dios De verdad dentro de nuestro corazón Pedirle que el pueblo de México Lo bendiga Que bendiga a nuestras autoridades Que bendiga al pueblo de México Y que no nos falte de comer Y que no nos falte alegría en nuestro hogar Esos son mis mayores deseos Como dirigente de Sion Y como gente de este pueblo de Ixmiquilpan Hermanas y hermanos Muchas gracias por su presencia Palabras, fuerza, valor, amor Y fraternidad para todos nosotros Pues bien Ahora vamos a escuchar También el mensaje Que nos trae Nuestro líder moral del movimiento indígena Otomí Nuestro presidente municipal Maestro en ciencias Cipriano Chávez Pedraza Un fuerte aplauso Muy buenas tardes Amigos, amigas Niños, niñas Que hoy nos acompañan En este En esta explanada Pero que mejor Que hoy Lo podamos ver En una lona Solita En una sola lona Como un solo equipo Como un solo brazo Y tiene sentido Porque les voy a comentar Que gracias al trabajo De los diputados De los senadores De estas organizaciones Precisamente Estamos logrando Recursos Extraordinarios Para el municipio De Ixmiquilpan Y para otros municipios Más Hay organizaciones Que se dedican A la lucha política Nosotros nos dedicamos A la lucha social Y a la lucha Por mejorar Las condiciones De vida de la gente A eso nos dedicamos ¿O no? Porque la lucha política La han llevado Tradicionalmente Otras organizaciones Y hoy En Ixmiquilpan En este año Que empezamos A administrar El municipio Se ha visto La reacción De aquellos Que perdieron El plato De comida Lo hemos visto Pero no vamos A permitir De ninguna manera Que por La reacción Esos Esos reaccionarios Que dejaron Postrado A nuestro Ixmiquilpan Que saquearon Que robaron Ahora quieran Regresar al poder Por eso vamos A hacer las cosas bien Por eso vamos A demostrar Que Ixmiquilpan Se puede administrar Con honradez Con transparencia Con resultados Esos son los deseos Que tengo para ti Para cada uno De ustedes Es necesario Construir Una fuerza única Que defienda Los intereses Del pueblo Y no los intereses Particulares Era necesario Construir Esta unidad Que no se había visto Antes Cada quien Separado Por todos lados Y por eso siempre Recibíamos Lo que recibíamos Las migajas Ya no más migajas Del presupuesto Nacional La riqueza Del pueblo De México Debe de llegar Al pueblo Porque para eso Estamos trabajando Todos Los recursos Naturales Somos dueños Todos Por lo tanto Debe de llegar A nuestro pueblo Para construir Un pueblo Mejor Un Ixmiquilpan Mejor Ya no queremos Calles destruidas Ya no queremos Más robos En nuestra presidencia Pues tenemos Que luchar Juntos Tenemos que vivir En la lucha En la construcción De un pueblo Mejor Pedro Porras Por supuesto Nuestro saludo Que están también Trabajando En beneficio De la comunidad Nuestro reconocimiento Nuestro respeto Por supuesto Pascual Que bueno Que estamos En esta misma lucha Para construir Una patria mejor Que Dios los bendiga Todas las bendiciones De Dios Para ustedes Un aplauso Para nuestros Deligentes Asociaciones Que tenemos aquí Con el bien Deligentes En la familia Con mi Si hoy Vamos a seguir Adelante Trabajando Por este Valle del Mezquital Muy bien Escuchemos la diana Vamos a escuchar Con gozo Vamos a publicar Valle del Mezquals Más 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 Gracias.